Mi primer hijo se llamará Estibador. Bueno, creo que no. No puedo creer que estemos vivos. O sea, no quiero volver a ver que a nadie se le salga el cerebro por la nariz. Nunca jamás. Esa fue la experiencia más aterradora de toda mi vida. La cual ya pudo haber terminado ahora mismo. Pero no. Por alguna razón. Por algunos chicos. Un montón de esos chicos. Vamos, no vas a decirme que eso no fue divertido, ¿verdad? No puedes decirme honestamente que no fue divertido patearle el trasero a esos montón de bandidos. Bueno, sí, supongo que fue un poco... genial. Pero estoy seguro de que traumático igual. Probablemente necesitemos algún tipo de terapia en el futuro, ¿lo sabías? Bueno, podríamos pagarla. Entonces, encontremos a August, compremos la llave. Y salgamos de aquí. Bueno, o sea, ya sabes, una cosa son los animales. Pero otro está tomando un tinte al que no me gusta. Pasen por aquí. Para el mundialmente famoso Salón de los Luminarios Pandorianos. Mira cara a cara a los íconos de la turbulente historia del planeta. Y escucha cómo cada uno de ellos se reunió con su triste destino. Por favor, tengan cuidado y maravillense con alguna de las inesperadas finales del Gran Diseño de la Vida. No hay otro lugar al que ir. Solo vámonos, ¿de acuerdo? Pam, que no tiene que confundirse con su hermano Boom, fue el primer esbirro del Capitán Flint. Como su nombre sutilmente implica, Pam disfrutaba lanzar explosivos cáusticos y volar todo por cualquier medio posible. ¿Y a quién por aquí no le gusta? Residente pandoriano y fino conocedor de comedores. Los vecinos de Shade en Oasis lo tienen en una alta estima. Ni siquiera un poquito loco, lo extrañará. En serio, no me siento cómodo. Ah, recuerda a este sujeto. Era un imbécil. Como ex-científico investigador que trabajaba para Hiperion, el profesor Nakayama estaba obsesionado con clonar a Jagger Guapo, por quien sentía algún tipo de atracción. ¡Cerrado las gradas! ¿Sin réplica ingeniosa? Debe estar mucho más traumatizado de lo que yo estoy. Oye, pero todavía tiene su circuito de identificación de Hiperion. ¿En serio? Guárdalo. Hiperion pagó unas buenas bonificaciones por recuperar esas cosas. Ups. La alguna vez despiadada líder de la lanza carmencí, la comandante Steele. Su liderazgo terminó cuando fue atravesada por un monstruoso tentáculo. Ella murió una segunda vez, después de ser resucitada en algún tipo de... ciber-zombie. Oye, ¿podemos darnos prisa? Ah, está bloqueada. Ah, por favor, ¿en serio? Parece que vinimos por detrás, así que tal vez haya una puerta delantera en alguna parte. Bueno, o sea, no sé si podemos salir con un montón de asesinos allá afuera. Tal vez uno de estos cuerpos tiene algún tipo de llave, algo que pasamos por alto. Vaya, si encontráramos la llave por casualidad, sería genial. Ni siquiera un poquito loco. ¿Cómo están? No bien. Déjenme decirles que son los diablos más guapos que he visto en años. ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Qué? Dime, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Es algún tipo de broma o algo parecido? Desde el momento en que llegamos, esto no ha sido más que un gigantesco teatro de marionetas. ¡Gracias! Soy Shade. Y este es mi mundo de las curiosidades. Permítanme decirles desde el principio que me siento tan apenado de que lo vean en un estado tan deplorable. El tiempo se lleva todo, ya saben. Y muchas otras cosas que una. Pero desafortunadamente no aceptamos renovaciones. Eso no significa que tienen que irse. No, no de eso. O sea, podemos hacer algo otra cosa diferente. Buscamos un hombre llamado August. Se supone que nos veríamos aquí. ¿Sabes algo al respecto? ¡Oh, claro, claro! ¡Por supuesto! ¿Por qué no lo dijeron? Es más, llegan atrasados. Sí, ya lo sabemos. ¿En serio? Si quieren comprar algo extraño e ilegal, ciertamente este es el lugar para hacerlo. A mi abuelito. A él fue el que se le vino la idea de este lugar. Un pensador de cuidado. Ya saben, un amante de los animales. Aún así lo sigue haciendo, ya que no está definitivamente muerto. Pero el lugar en sí mismo... ¿Qué pasa? ¿Mucho tráfico? Ustedes los diperiones usualmente son bastante puntuales. Conseguir 10 millones no debería ser problema por ustedes. Ya, lamentamos llegar tarde. Llegar aquí fue un poco más complicado de lo que pensamos. Bueno, ya sabes, bienvenido a Pandora. Si no es una maldita estampida de insectos, algún imbécil te está usando como tiro al blanco. Ok, muy bien. Entonces les dejo hacer sus negocios, caballeros. Soy August. Pero supongo que ya te diste cuenta de eso. August, el chico con la llave. Y, uh... ¿Vásquez ya viene? ¿Vásquez? Solamente era el recadero. El del medio. La marioneta. La paloma. Basta. Yo soy el que quiere la llave. ¿En serio? Bueno, supongo que mientras tengas el dinero, un imbécil de Hiperión es tan bueno como otro. Bueno, ¿y cómo te llamas? Para que estemos iguales. Soy Riz. ¿Riz? Riz. ¿Pero no fue lo que dije? Claro. Solo sentémonos y hagamos esto para continuar con nuestras vidas. Ok, bien. Muéstrame el dinero. Solamente efectivo. Y espero que hayas traído billetes grandes. Muéstrale el dinero, Vaughn. No hay problema. Ah, lamento esta cosa con el montón de contraseñas. ¿Cuál es el problema? No es un problema, es una cosa de seguridad. Solo dale un segundo. Tal vez esto le dé un incentivo para que se dé prisa. ¿Alguna vez han visto algo tan hermoso en sus miserables vidas? Esta cosa prácticamente bailaría en tu boda. Es jodidamente preciosa. No me lo digas, hermano. De acuerdo. Usualmente como yo sé hacer estas cosas, es así. Espera. ¿Qué? Esto, esto no me gusta. Tengo un mal presentimiento. ¿Qué presentimiento? Escucha. Tú fuiste el que dijo que te avisara cuando sienta que algo va mal para poder huir, ¿recuerdas? Y supuestamente, ¿qué es lo que presientes ahora? Ya mismo acabamos. Todo bien por aquí. Todos relájense. Solo queremos comprarle la llave a August y retirarnos. Sí, solo quiero comprarme una llave. Eso es todo. Sasha, ¿qué carajos te pasa? Esto... Esto no me gusta. Han estado actuando de una manera muy extraña, que se les nota en la cara desde el instante en el que aparecieron. ¿De qué estás hablando? Han estado actuando como que oh sí señor y oh no señor y tenemos el dinero que acordamos justo aquí. No te equivocas. Nadie hace eso. Y en especial un par de monos de Hyperion quienes preferirían volar un pueblo en pedazos que discutir las cosas apropiadamente. O sea, míralo. Vele la cara. ¿Y qué pasa con su cara? Oye, Sasha, Sasha, por favor escúchame. Te pido que confíes en mí esta vez. Sé que no confías en Hyperion. ¿Tú crees? Y sé que no tienes ninguna razón para creernos, pero te digo, no somos como el resto de Hyperiones imbéciles. De hecho, estabas intentando cagarle a uno de los peores imbéciles allá arriba y necesitamos esa llave para hacerlo. Así que por favor, toma el dinero y déjanos cagar a ese imbécil allá arriba en Hyperion. Por favor. ¿Estás diciendo que usarás esta llave para cagarle encima a uno de tus retorcidos compañeros de Hyperion? Es exactamente lo que estamos diciendo. Muy bien, te creo. Increíble, hagámoslo. Espera, no, espera, espera, espera. Agus, ya todo está bien. O sea, no lo sé, si en verdad crees que... No, no, tranquila, el presentimiento desapareció. Agus, cerremos el trato. No lo sé. Tal vez el día de hoy no sea para hacer esto. Si las cosas están raras, si tienes un presentimiento acerca de algo... Agus, hijito, por favor, un trato es un trato. No bajamos desde Hyperion todo el camino aquí para... No, no, lo siento, lo siento chicos. Yo pensé que iba a hablar con Vázquez y ahora esto, simplemente creo que debería posponerlo hasta que se cuadren las cosas. Tal vez la próxima, amigos. Cariño, ya estamos aquí, deberíamos hacerlo. ¿En serio? No, cambié de opinión. Agus, espera, Riz, este es tu departamento, haz algo. Agus, a decir verdad está bien, aún no lo sabes. saber qué, saber qué, qué, esto es. No puedes ver que un día, tal vez en 10 años, o tal vez en 10 meses, o tal vez mañana, vas a pensar en el ahora y vas a gritar a las estrellas por piedad para que te maten, para que no tengas que pensar en la incertidumbre de lo que pude haber pasado hoy. ¿Y qué pasaría si hubiera tomado esa oportunidad por el cuello? ¿Qué hubiera pasado si vencía mis miedos tomando lo que es por derecho mío? ¿Qué pasaría si yo hubiera ganado? ¡No! ¡Soy un ganador, Riz! ¡Yo soy un ganador! ¡No! Pero qué apestoso montón de mierda, Skar. ¡Ah! ¡Vaya, vaya! ¡Miren quién decidió mostrar su cara! Estaba a punto de llegar a mi parte favorita, ya sabes, la parte en la que entras y me cagas la vida, maldita mentirosa, escoria pandoriana, ¡sin clase! ¡Oye! ¡Qué lindo corte de cabello, mentiroso matón de imperio! ¡Pues sí, lo es! ¡Ya cállate! ¡Basta, maldición! ¡Me metes polvo en el ojo! ¡Pues qué mal sabes! ¿Por qué intento metértelo en tu boca de mentiroso? ¡Fiona! Artista estafadora, también juegas con ella. ¡Muy bien, muy bien! ¡Misión cumplida! Y no estoy mintiendo, ¿de acuerdo? Estoy... embelleciendo. ¿Y tú qué diablos sabes? Tú no estabas en el trato. Pero claro que estaba imbécil. No puedo creer que no te hayas dado cuenta. Sabía que eras demasiado denso desde el momento en que... ¡Tu turno, Fiona! ¿Mi turno? ¿De qué? Cuéntame tu versión de la historia. ¡Fiona! ¿Y no pudiste preguntarme antes? ¡Me secuestraste hace horas! Supongo que sí. Supones. Me he estado asando bajo este sol con Rax. Durante las últimas... Bueno, está bien. Ya entendí. Este bocón olvidó contarte la parte más importante de este asunto. A propósito... ¿Y qué parte es esa? Genial. Esto se va a poner bueno. Muy bien, continúa. No puedo esperar. Es... Es... Mmm... Algo... ...complicado. ¡Oye, es mía! ¡Dámela! ¿Cuál es tu maldito problema, hermano? Espera, espera, espera. ¿Cómo es que esa es la parte más importante de todo esto? ¿Te olvidaste de la parte en la que todo esto es tu culpa? Oh, vamos. Yo no tuve la culpa. Al menos, no toda. ¿Qué cara estás haciendo? No puedo saber lo que piensas, ¿sí? Bueno, está bien. Déjame empezar desde el principio.